La idea de una función continua es una de las ideas más importantes de las matemáticas y ciencias modernas. Nos permite modelar y entender fenómenos naturales como el flujo del agua, el movimiento de planetas y hasta la economía. Sin embargo, el concepto de la continuidad lleva cociéndose en la olla matemática mucho tiempo. Supongo que no te sorprenderás si te digo que, una vez más, fueron los griegos quienes empezaron a darle vueltas al coco sobre si realmente existía tal cosa como un continuo. Zenón de Elea, por ejemplo, con su famosa paradoja, planteaba preguntas profundas sobre el movimiento y el espacio, poniendo en tela el juicio de la noción de que algo pudiera ser completamente continuo sin interrupciones. Con el paso del tiempo, y gracias a mentes maravillosas como las de Newton, Euler, Weierstrass o Bolsonaro y muchos otros, hoy tenemos una noción robusta de qué quiere decir la continuidad de una función. Y además tenemos una rama entera de las matemáticas que estudia este tipo de problemas. El análisis matemático. En el vídeo de hoy, quiero traerte 5 explicaciones sobre la continuidad de una función. Desde la más básica que habrás visto en la escuela, hasta una explicación altamente profunda y abstracta. Pon en los comentarios hasta qué nivel has llegado y no olvides darle un like al vídeo y suscribirte. Nivel 1. Escuela. Como ya sabréis, una función es una máquina matemática a la que tú le das un objeto y ésta te devuelve un único objeto. En el caso de que dichos objetos sean números reales, podemos ilustrar nuestra función con un gráfico. Seguro que en la escuela os hartasteis de ver este tipo de gráficos. Bien, pues al nivel más intuitivo, una función es continua si su gráfico se puede dibujar sin soltar el bolígrafo de la mano. Por lo tanto, un ejemplo de una función discontinua puede ser algo como la función de salto, que como su nombre indica, es constante pero tiene un salto en x igual a 0. Nivel 2. Descripción básica del límite. A medida que avanzamos hacia bachillerato, recibimos una descripción un poco más acertada, pero aún no del todo robusta. Esta descripción nos introduce a la continuidad en un punto y la idea de un límite. Nos dicen que una función f es continua en el punto x0. Si los límites por la izquierda y la derecha, cuando x tiende a x0, coinciden. El problema es que en este momento tampoco es común recibir una explicación precisa de qué significan realmente estos símbolos. Pero informalmente hablando, el límite x tiende a x0 más es el valor de f de x a medida que x se acerca a x0 por la derecha. Y asimismo, el límite x tiende a x0 menos de f es el valor de f a medida que x se acerca a x0 por la izquierda. En la función que estáis viendo ahora, estos dos límites no coinciden. Por lo tanto, la función es discontinua. En cambio, en la función que estáis viendo ahora, a medida que uno se acerca a x0 por la izquierda y la derecha, vemos que los valores de límite coinciden. Por lo tanto, la función es continua. Perfecto, acabáis de conocer la primera gran idea del análisis matemático, que consiste en estudiar el comportamiento de funciones a medida que variamos la distancia entre los valores de entrada. El problema es que realmente aún no sabemos lo que es un límite, pero incluso esta idea intuitiva ya es mucho más precisa y rigurosa que la idea de los dibujos presentados en el nivel 1. Preparaos para ver el nivel 3. Nivel 3. La descripción epsilon-delta. Esta es una de las primeras grandes definiciones que una persona que estudia matemáticas ve en su carrera. Y ciertamente es una que nunca se ha olvidado. Una función f de los números reales a los números reales es continua en un punto x0. Si dado cualquier epsilon mayor que 0, existe algún delta tal que para todo x cuya distancia de x0 sea menor que delta, tenemos que la distancia de f de x a f de x sub 0 es menor a epsilon. Esta definición puede parecer mortal por sí misma, pero cuando la ponemos en contexto vemos que realmente es muy sencilla. Es mejor pensar sobre ella en un contexto de un juego con dos personas. Lo que la definición dice es que la función es continua si dada cualquier tolerancia de error epsilon que el jugador A quiera, el jugador B puede encontrar un intervalo alrededor de x sub 0, tal que cuando la función toma valores dentro de dicho intervalo, los valores de la función estarán concentrados dentro del intervalo del error dado alrededor de f de x sub 0. Si os fijáis, la función de salto que hemos visto anteriormente no es continua, ya que, por ejemplo, para epsilon es igual a 1 medio, ningún intervalo de radio delta alrededor de 0 hará que los valores de salida estén concentrados en un intervalo de radio epsilon. Siempre habrán valores de salida separados por una distancia de 1. ¿Qué dices? ¿Que os está pareciendo muy fácil todo esto? No os preocupéis, que hasta ahora solo hemos visto las definiciones para niños. Ahora vamos a ver cómo los matemáticos mayorcitos tratamos a la continuidad. Nivel 4. Continuidad en espacios métricos. Bueno, bueno, si habéis entendido la definición epsilon delta, este nivel no debería costaros demasiado entender, y simplemente lo usaremos como un entreno para prepararnos para el nivel 5. Recordad que en la definición del nivel 3, el concepto crucial era el de la distancia, ya que la continuidad simplemente acerta que para que una función f sea continua, cuando los valores de entrada están lo suficientemente cerca, entonces los valores de salida también lo estarán los unos de los otros. En matemáticas existe una estructura que generaliza la idea de distancia. Esto se llama el espacio métrico, y aunque merecen un vídeo entero, simplemente son conjuntos x equipados con una función d que toma valores en el producto cartesiano x con x y devuelve valores en los números reales, denominada la distancia, que cumple tres propiedades. d de x y es mayor o igual a cero con igualdad si y solo si x es igual a y. d de x y es igual a d de y y x, es decir, la función de distancia es simétrica. Y además, la función de distancia cumple la desigualdad del triángulo, que informalmente hablando, dice que la distancia de Barcelona a Londres es menor que la distancia de Barcelona a Madrid y luego de ir de Madrid a Londres. Al igual que en el nivel 3 hacíamos que los puntos x y x sub 0 estuviesen a una distancia, el uno del otro menor que delta, en un espacio métrico requeriremos que x esté dentro de lo que se denomina la bola de radio delta con centro x sub 0. La definición de una bola es precisamente lo que nuestra intuición nos dice. La bola de radio R con centro Y es el conjunto de puntos Z en nuestro espacio métrico, tal que la distancia entre Y y Z sea menor a R. En este nuevo universo, la definición de continuidad es tal que así. Sean x e y mayúsculas dos espacios métricos con funciones de distancia sigma y rho y sea f de x a y una función. Decimos que f es continua en x sub 0 si dado cualquier radio epsilon existe un radio delta, tal que cuando un punto x está dentro de la bola de radio delta y centro x sub 0, la imagen bajo la aplicación de f está dentro de la bola de radio epsilon centrada en f de x sub 0. ¿Qué? ¿Lo habéis entendido bien, verdad? Perfecto, porque ya estamos listos para el nivel sin continuidad en un espacio topológico. Hay algo en común de los intervalos que hemos usado en el nivel 3 y de las bolas que hemos usado en el nivel 4. Son ejemplos de lo que en matemáticas llamamos un conjunto abierto. En un espacio métrico, un conjunto U es abierto si dado cualquier punto x en U existe algún radio R, tal que la bola de radio R y centro x quepa dentro de U. Un ejemplo de un conjunto no abierto es un intervalo medio cerrado, como sería el intervalo 1 y 2, ya que el punto 1 pertenece al intervalo, pero dado cualquier radio R mayor que 0, la bola centrada en 1 de radio R se escapa del conjunto. Bien, pues fijémonos porque hay una consecuencia clave de que una función sea continua. Si F es continua y V es un conjunto abierto en Y, podemos estudiar la preimagen de V bajo F, que viene dado por el conjunto de puntos de X cuya imagen bajo F pertenece al conjunto V. Dado cualquier punto Y en la preimagen de V, podemos encontrar un radio Epsilon mayor que 0, tal que la bola de radio Epsilon centrada en F de Y esté contenida en V. Pero, por definición de continuidad, esto quiere decir que algún radio de delta mayor que 0 existe, tal que la bola de radio delta centrada en Y tenga la propiedad que todos los puntos dentro de dicha bola sean enviados dentro de la bola Epsilon en Y. Esto quiere decir que la bola centrada en Y está contenida en la preimagen de V, por lo que dicho conjunto también es abierto. Conversamente, uno también puede demostrar fácilmente que si dado un conjunto abierto V en Y, la preimagen también es abierta, entonces F es continu. Esto quiere decir que hemos encontrado una caracterización de la continuidad de F que deja de lado toda noción de distancia o intérvalos y se fija únicamente en conjuntos abiertos. Esto es precisamente lo que un espacio topológico hace. Un espacio topológico es un espacio X con un conjunto de conjuntos abiertos que se denomina la topología. Estos conjuntos deben cumplir una serie de requisitos, pero si quieres saber más sobre ellos, te invito a que veas mi vídeo en mi canal. Por cuestión de tiempo, vamos a ir directos al grano. Si X, Tau y Y, Sigma son dos espacios con sus topologías respectivas, decimos que una función F de X a Y es continua si dado cualquier conjunto abierto, es decir, V pertenece a Sigma, la preimagen también pertenece a Tau, es decir, es abierta en X. Felicidades. Has sobrevivido a los cinco niveles de la continuidad matemática. Espero que el vídeo os haya gustado y os haya parecido al menos ilustrativo sobre cómo pueden ser las matemáticas a un nivel más avanzado. Y antes de terminar, me gustaría dar una buena noticia para el canal, y es que recientemente hemos sido aprobados para la remuneración a través de anuncios. Esto es una gran noticia, ya que significa que poco a poco vamos a poder reinvertir un poco de capital de vuelta al canal para conseguir material o software que puede ser necesario para crear vídeos de más calidad aún. Y antes de terminar, otra vez, sí me gustaría decir que si consideráis que estos vídeos os están gustando o os aportan algo, y si podéis permitiroslo, pues siempre estaría súper bien si pudieseis ayudar un poco al canal a través de los super thanks aquí abajo. Cualquier aportación iría directamente a apoyar a nuestra supervivencia y a promover la divulgación matemática en los países hispanoparlantes. Un saludo y hasta la próxima.